Contestando a tu pregunta, tiene un impacto muy grande porque es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y muchas veces puede llegar a ser hasta mutilante. Entonces es muy importante el tema del cáncer bucal o detectarlo a tiempo para que no lleguemos a esos dos niveles. Sí, la verdad que sí. Uno tiene incorporada ya la idea del cáncer de mama, de próstata, de colon, pero el cáncer bucal creo que es uno de los que menos prensa ha tenido y que por ahí nos cuesta mucho más o nos va a costar mucho más incorporar y pensar de qué podría llegar a pasarnos. No nos va a pasar a todos, pero podría. Exactamente. Es más, nosotros en el mismo hospital o en el consultorio los pacientes nos preguntan si el cáncer se da en la boca y le decimos que sí porque es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro organismo y tranquilamente sí se da. Este, lamentablemente, o te podría decir que los números, gracias a Dios, se mantienen, pero lamentablemente cada vez ya lo estamos descubriendo más. Bien, ¿eso qué quiere decir el hecho de descubrir? ¿Cómo es que uno pueda llegar a evidenciar de que está, digamos, en una situación de una enfermedad oncológica de este tipo? Bueno, mira, se puede presentar de varias formas. Por ejemplo, lesiones que no ocurran entre los 14 y 15 días, se puede llegar a sospechar de que una famosa llaguita, algo que se presente en la cavidad bucal, puede llegar a ser. No es que todo lo que se presente en la boca ya va a ser cáncer bucal. Tampoco hay que tener miedo, pero sí hay que estar alerta. Por eso es que también nosotros le pedimos a la población, a todos en general, que el mejor profesional para diagnosticar una posible lesión es el odontólogo. Por eso es que, como hablamos fuera del aire, que decíamos que lo mejor que puede ser periódicamente al odontólogo, y no que lo primero que se piensa, me duele el diente y vamos al odontólogo. Sino que, bueno, la cavidad bucal abarca una gran parte. Entonces, tenemos que, generalmente, la gente, cuando le aparece algo, lo primero que hace va al médico. Sin desmerecer a los colegas, ya sea al otorrino o al dermatólogo, pero el que está capacitado como para diagnosticar o para diferenciar entre lo normal y lo anormal en la cavidad bucal es el odontólogo. Exactamente. Y él va a ser quien podrá, ya sea detectar o bien derivar oportunamente a nosotros. Perfecto. Y además, creo que también es importante mencionar que, bueno, cualquier anomalía que uno pueda presentar, digamos, hay gente que las naturaliza, ¿no? El hecho de que me apareció una llaga, una molestia, me lastimé el otro día cuando comí, o cuando tomé el mate muy caliente, supongamos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cuánto tiempo debo, digamos, como que decir, bueno, me pasó esto, ya va a curar, pero qué pasa si eso se extiende? ¿Cuánto tiempo le tengo, respecto al tiempo, cuándo tengo que empezar a decir, no, esto ya ha pasado mucho? Bueno, mira, este, por lo general siempre son entre 14 y 15 días lo que es una llaga o una lastimadura, que puede deberse a un gancho mal adaptado a una prótesis, o una prótesis que tenga algún borde filoso que pueda llegar a lastimar. Generalmente, gracias a Dios, esos son los primeros signos, el dolor. Entonces, pero, ¿qué es lo que hacemos en general? Tomamos algo, el famoso analgésico, o vamos a la farmacia, o lo que me dijo Doña Rosa, Doña María, que me ponga en la boca, y entonces ahí es donde comenzamos muchas veces los problemas. Entonces, escondemos, tapamos lo que está ocurriendo, y bueno, después así es como comienza, porque en un primer momento las lesiones duelen, pero después dejan de doler. Entonces uno lo primero que dice, ah, bueno, listo, ya está, ya pasó, y no, no es que pasó, sino que siguió. Bien, ¿y esas situaciones tienen una edad aproximada en la que se pueda presentar más habitualmente o no? No, 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 hoy en día estamos viendo muchos, antes sí se podría llegar a decir en las personas adultas, o en las personas que usan prótesis dentales, pero hoy en día el tema de que, por ejemplo, muchas enfermedades relacionadas con el cáncer bucal, ya sea el HPV, muchas veces el HIV, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde también tenemos que poner mucho énfasis. Bien, hasta ahora, en ninguno de los momentos en los que venimos charlando has mencionado la cuestión genética, porque uno cuando habla de cáncer, la gente habitualmente dice, no, bueno, si no hay en la familia, seguro que a mí no me va a pasar nada. En este caso, ¿hay o juega algún papel la cuestión hereditaria en el cáncer bucal? Mira, no encontramos, no quiere decir que no hay, pero sí te puedes llegar a decir que factores que te pueden llegar a desencadenar, el cigarrillo, el alcohol, la edad, el sexo, las mujeres, por ejemplo, tienden a padecer un poco más que los hombres. Entonces, por eso ya al llegar a una edad adulta, una edad mayor, ya empiezan con todos los problemas hormonales, entonces ahí también sí se encuentran mucha relación. Bien, o sea que acá nadie puede decir, a mí no me puede pasar esto por X motivo, porque acá, por los hábitos que vos mencionás, bueno, son muy habituales, ¿no? El consumo periódico de alcohol, el consumo de tabaco. Bordes filosos o dientes que están fracturados y la gente dice, ah, no me duele y tiene ese bordecito filoso. Es el microtrauma crónico en el tiempo es lo que te puede llegar a desencadenar. El mejor ejemplo que yo le doy a mis pacientes es la gota que cae sobre la piedra, la gota de agua que cae en la piedra. En un primer momento no hace nada, pero en el tiempo sí la puede... Lo erosiona. Lo erosiona. Entonces, en los tejidos pasa exactamente lo mismo. En un primer momento el borde filoso o ese gancho o esa prótesis que puede llegar a producir un problema o una lastimadura y no, pero sí en el tiempo te puede llegar a generar un cáncer. Bien, o sea que todos ellos son factores que son modificables. Totalmente. Gracias a Dios, sí. O sea que si una persona, por ejemplo, deja de fumar, ¿puede bajar la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer si es que se llegase a dar? Sí, sí, totalmente. Lo mismo que el alcohol. Son factores que pueden llegar a desencadenar. Y si nosotros los bajamos o dejamos de fumar o de beber, sí que podemos llegar a disminuir el porcentaje de posibilidades. Bien, y esto, digamos, cuando uno dice cáncer a nivel bucal, ¿podemos identificar alguna zona en particular que sea donde se presenta el cáncer? Sí, el órgano o la parte más con el que se lleva la mayor parte es la lengua. La lengua. La lengua. ¿Particularmente algún motivo? Sí, por el mismo hecho que, como te decía, los bordes filosos de algunos dientes también, o que uno se muerde, muchas veces se muerde la lengua, o el famoso, también está muy relacionado al tema de los terceros molares retenidos, que generan que haya una mal posición. Entonces la gente comienza a producir algún ting nervioso y comienza a microtraumatizar la lengua, y eso es lo que genera en el tiempo, como te comentaba. Perfecto. También te quiero preguntar porque... Y después estaría el labio. El labio. Los labios, sí, también juegan un papel importante, y son los que en segunda parte estarían, si vamos clasificándolo, primero la lengua y después los labios. Bien, pero por ejemplo, en la zona interna de las mejillas, en las encías, en toda esa zona que también forma parte de la cavidad bucal, ¿se puede presentar? Sí, 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 pero en número más bajo. Son los menos. Exactamente. Exactamente. Vos hace rato mencionabas esto de que uno se pueda lastimar la boca y a partir de eso pueda presentarse esta situación, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen el hábito de ingerir alimentos, tanto sólidos como líquidos, a altas temperaturas? Hay gente que todavía te dice, mi abuela me enseñó que la sopa se toma caliente, o el mate se toma caliente, y a veces hablamos de agua caliente, de verdad, 90, 100 grados de temperatura y que la gente lo consume. Exactamente. Bueno, vos sabes que te cuento una anécdota. En una jornada que tuvimos que un colega presentó de que tomar mate producía cáncer. Así nos dijo. Cuando empiezo a escuchar, le digo, pero doctor, en todo caso, el que está generando ahí es el agua caliente, no el mate, porque uno puede tomar tereré y no genera nada, y estamos tomando hierba, estamos consumiendo parte de la hierba. Y en realidad, ahí tuve un cruce, pero después me terminó dando la razón, que era, que en realidad es la temperatura del agua. Y el trauma que genera la bombilla al apoyar sobre los labios, eso, el caliente, en el tiempo, como te volvemos a caer al microtrauma, en el tiempo, te puede llegar a generar más. Y si a eso le sumamos, que es una persona que no consume mucho líquido, se reseca en los labios, más el sol tan fuerte que tenemos en esta región del país, son muy proclives. Factores que van sumando. Exactamente, son factores que se suman a tener un posible carcinoma de labio.